El nieto de Zapata Bueno, mi nombre es Benjamín Zapata Maro, bisnieto del general Emiliano Zapata Salazar No, pues sí, tiene todo el parecido Pues ahí estamos, miren, antemano son cuatro hijos que fueron reconocidos por el gobierno Pero antemano sabemos que son 16 hijos que tuvo el general A lo mejor aproximadamente hasta más, porque los historiadores es lo que están sacando a fondo todo Pero entre nosotros y la familia nos estamos destrozando, es lo que nosotros no quisiéramos Que para nosotros quisiéramos que toda la familia de los descendientes del general estuviéramos unidos Para que así el gobierno tuviera un poco de miedo de todos los que somos descendientes del general Porque nosotros tenemos un lema, algo que nos dejó mi bisabuelo luchar por las causas Porque el plan de Ayala todavía no se ha hecho Y el único, el único que ha luchado, de veras ha luchado por la gente, por sus ideales Es Jorge Zapata González, hijo de Nicolás Él es el único que ha luchado por los ideales De veras por todos los ideales, por el plan de Ayala que se está haciendo Ahorita están peleando los de río Cuautla, que ese río se lo quieren llevar para una famosa termo en Huesca Que nosotros estamos en desacuerdo Porque mi abuelo es de acá, él nació en Villa de Ayala Sí Y mi papá nació en Anenecuirco Pero cuando matan al general todos se desaparecen Mi tío Nicolás y mi abuelo Bartolo Zapata se vienen hasta Temilpa Viven aquí con un sobrino de él Viven aquí, es donde ellos viven Con Gil Muñoz Zapata Aquí es donde ellos viven Ya después el gobierno mismo los busca Pero reconocidos por el gobierno fueron cuatro Pero antemano sabemos que son dieciséis hijos del general No, sí, fueron más A lo mejor hasta más Porque son veintiocho mujeres que tuvo No, pues de a uno por una mujer Yo les digo Yo les digo Si los dos hijos del general Emiliano Zapata Salazar, que es mi bisabuelo Vieran vivido los dos hijos que tuvo con doña Josefa Espejo Nosotros fuéramos un cero a la izquierda Porque fueran reconocidos ellos Porque doña Josefa Espejo fue casada con mi bisabuela Pero cuando gusten aquí estar su pobre casa Aquí donde está el cuartel La Altiza Pana Muy bien Me da mucho gusto y un saludo para toda la gente Igualmente, muchas gracias por la entrevista Hasta la entrevista Hasta luego 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 Hasta luego